En cualquier comunidad de Honduras, en las primeras horas de la mañana, observo que una madre, con su niño en brazos, se desplaza por una polvorienta carretera con rumbo al municipio. Pasa un vehículo cargado con hombres. Nadie se digna en darle un aventón a la madre. Camina, paciente, feliz, porque lleva una diligencia muy importante en su vida. Recién hace unos días, nació su hijo varón, Juan, y ella se encamina al registro civil a realizar o declarar el nacimiento de su hijo. Muy contenta, a pesar de la faena agotadora de caminar más de 10 kilómetros para llegar a la cabecera municipal. Ella, contenta, cumplirá con el primer derecho que tiene su bebé. El derecho a darle un nombre, una nacionalidad, y que oficialmente se determine quiénes son sus padres. Ejemplos como este, los observamos a diario, en cualquier lugar de América Latina. Cuando papá y mamá se dirigen al registro civil, con sumas dificultades por las distancias y falta de cobertura. El primer derecho, el derecho a un nombre y a una nacionalidad. Inscribe a tus hijos oportunamente en el registro civil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!